¡Aplausos! ¡Aplausos! La danza a la izquierda de este gran... ¡Esto! ¡Vean! ¡Ey! ¡Hup! ¡Ey! ¡Hup! ¡Ey! ¡Hup! ¡Ey! ¡Hup! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Un chiquito traigatazo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Aquí está la base! ¡La escuela de Ángeles! ¡Bastante de primera a cincuenta! Desde pequeñita la se construye, ¿no? Desde pequeñita la se construye Ahí está, pequeña, ese hermosísimo sobre el listón, que ya debe ser de... ...como chocca ¡Aquí está el mismo! Cuenta la función de somos conscientes son bastante desesperados Teje el sangrante de chijera fervor para la Vera A 폭 Kingston recién una represión de los cuatro loro ... pasión de lengua ...